Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver las dudas de los usuarios unidos. Empezamos por Antonio. Buenos días, Alberto. ¿Cómo ves la acción? El cross la tengo en 2.45. Imagino que mantener, pero por ahora me puedes marcar el máximo stop. Venga, vamos a ver el máximo stop. Vamos a mirar los stops. A ver, rompe una tendencial de una tendencial de un año. No está mal. Ya tiene cierta identidad. Y media de 200 girada al alza. Se ha estructurado el alza. Objetivo. 2.87. Está muy lenta. Está muy lenta. Máximo stop. El máximo del todo. O sea, ya el que sí que no debiera perder sería el mínimo que tenemos aquí. Este 2.07. No sería buena señal. Y a ver si no pierde la tendencial. Que sería interesante. Que ya incluso si no la toca mejor. Estamos en una zona que a poco agradecido que sea el movimiento de rechazo puede ser una buena entrada. No tengo mucho más. Esto que tenemos aquí marcado entre 2.18 y 2.39 debería ponerse las pilas. Debería ponerse las pilas para pensar que no ha roto en falso la tendencial y continuar con subidas. Va flojita, ¿eh? Está flojita. Bueno, y el máximo stop, pues eso. No sería muy interesante perder al 2.07. Vale, algo más limado. Sería este 2.24. Y este 2.32. Este mínimo. Sería interesante no vaya perdiendo mínimos. Pero sin duda, este stop. Este mínimo. Y ya perder la tendencial le salva que está cerca a la media de 200 diaria. Pero perder la tendencial no sería una buena señal. Bueno, máximo stop, este. Y si trazamos... Es que no es buena señal que pierda ese mínimo. Y si trazamos un FIBO retroceso... Es que coincide con el 61.8. Está bastante bien trazado. Que pierda la media no es buena señal y que pierda la tendencial, desde luego, no es agradable que pierda esta tendencial. A ver cómo acaba. Sí, de momento es mantener. Sí, sin duda, Antonio. De momento es un mantener. Buenos días. Si entra en Univail yo le veo recorrido hasta 72. El otro día lo comenté a este pasaje y me gustaría saber alguna cosa más. Ya tienes comentado la acción seguro, Vicente. Y lo puedes ver. Telefónica. Superado los 4 euros, ¿cómo ves una entrada por dos o tres meses? No manejo el... Telefónica. No manejo ese marco temporal de decir pues mira, voy a estar aquí dos semanas o tres o lo que sea. Hombre, si hay tendencia y cuanto más tiempo estés pues más probable será que vaya subiendo. Manejo estructuras y las estructuras a veces van en línea recta, otras veces tardan muchísimo y otras veces no se terminan de materializar. Aquí tenemos una estructuración de impulso, objetivo 4.30 y un doble suelo. Bastante comentado, me debería decir que la puse en el blog. Incluso con la superación de este 3.89 en algún sitio he puesto yo en este pequeño doble suelo y de momento pues va subiendo. Me muevo por estructuras, no tengo el margen temporal. No tengo ese margen temporal. Entonces la pregunta es sobre Telefónica. Superado. Es que además a ver que está bien que rompa que rompa un número redondo pero la entrada está en el 3.89 por lo que sería el doble suelo. Bien que está bien que rompa 4 pero la entrada es 3.89 Pues nada, yo la veo que luego después de esta estructuración como continúe subiendo como lo está haciendo aquí va a ser muy difícil intentar trazar algún tipo de estructuración alcista. Así que como vaya siguiendo las únicas referencias luego tenemos el 4.57 y luego habrá que trazar algún FIBO o bien de la crisis o bien de ya veremos como vaya evolucionando. De momento vamos por eso no ha llegado ni a atacar el último máximo. Pero hay algunas acciones que si no se cazan en algún punto de activación así luego creedme que va a ser porque alcistas alcistas no están pero claro ya ha girado la media la media está la de 200 ya está girada la alza ya otra cosa es mantener una orden de compra en Telefónica pues hombre si me dices tengo la sana intención de entrar en en una acción bajista y mantengo para ver si va subiendo pues bueno pues no no parece que sea muy buena idea quiero comprar Telefónica y a ver qué pasa de aquí a cuatro meses pues es probable que continúe viendo algún máximo relevante entonces no te puedo explicar porque dos o tres meses jolín a mí me gustaría pues en dos o tres semanas lo vas a ver en cinco y cierra está pues eso vale no está mal es una acción alcista bueno a la alcista ya estructurada claro sin más José Ignacio hola hola buenas me he unido hace poco compré pues bienvenido bienvenido compré Acerinox Acerinox no sé si la respondí ayer ya está respondí algo parecido has comprado Acerinox en en qué nivel nueve nueve y medio redondeando esto por ocho setenta y ocho eso es importante vale aquí en este mínimo y en nueve y pico bien bueno pues ha roto máximo y no tenemos mucho más ¿eh? y objetivo once veinticinco vale once un poquito más abajo quizás once veinticinco lima un poquito porque los máximos no están en once veinticinco están un poquito más abajo pues bueno no hay nada y es una compra en la que vas a atacar máximo y has puesto el stop en un mínimo relevante pues nada que nada que objetar nada que objetar claro si haces esta jugada pues te va a limpiar el stop y a poco que rebote en esta zona que no tiene por qué caer ¿eh? puedes entrar en venganza como quien dice no está mal tirada es una compra en un activo alcista que la siguiente referencia está al alza sin más vale venga pues puede ser nueve nueve sesenta y ocho básicamente al romper vas de máximo a máximo es que no hay mucho más el stop colocadito debajo del mínimo un doble suelo de aquella manera bien que el caso que es que esto marca soporte vale bien suerte suerte y que salga no hay mucho más una estructura sale una operación puede salir no puede salir desde luego has escondido bien el stop y tienes claro hasta donde quieres llegar vale vale lo que echando cuentas nueve diez once uno uno veinticinco y treinta y dos uno ochenta y siete y el stop cero no vale sí bien vale vale sale un poquito más del uno uno a dos uno a dos casi vale no está no está mal man hola Alberto si te da tiempo Aqua Bounty muy bien vídeo el último de teoría todos 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 te damos las gracias vale el de teoría verdad está bueno hay que meter a veces algo de de teoría no está mal si te da tiempo si sí que da tiempo a ver así a ojo yo diría que se ha parado en seco en el 61.8 no en seco no ojo ha fallado pero que buena vela esta llegamos muy tarde a horario escucha hay que trabajar en horario porque ya el stop se va y ya veo que es que es cara la acción pivotar sobre una vela ahora está caro está muy caro es evidente no se puede pivotar ahora con un 34 y decir compra y coloca el stop aquí en este 5.25 no está mal pero la idea es justita porque ahora se ha ido es que es verdad es que se ha ido ya la vela esta que tenemos aquí el 4 de marzo ya se supone algo cara también pero bueno escucha sabemos que estamos en media de 200 sabemos que ha rebotado desde 61.8 la franja aquí esta era la la que habría que vigilar y la entrada créeme que hubiera estado prácticamente al cierre de esta vela o al inicio de la otra pero bueno ha recuperado media bueno pues afianzar un poco la entrada pues requiere que el stop se va casi siempre por definición entonces aquí para no entrar con un 33% ya de de posible mala entrada no sea que ahora vuelva a visitarlo y para arriba vamos a marcar dos escenarios uno que parece poco probable pero oye porque no sería este no entrar y que por lo que sea vuelve a visitar la zona del 5 lo recupera se compra perfectamente que haga un poquito de barrida sin más ¿vale? esta sería una idea muy poco probable y la siguiente idea es que ya está estructurado también la siguiente idea va a ser comprar con una media girada al alza y que se pose encima de la media ya está porque es que si no se nos va el stop se nos va es que se ha ido se ha ido porque está muy lejos el stop está muy lejos y si lo colocamos a ojo 6,29 a ojo vamos lo colocamos en este mínimo 19% es muy caro esto esperar a que rebote porque se nos ha ido el punto de entrada no hay más esta vela si lo hizo toda la función en esta misma sesión espera que no veo 5 de marzo 5 de marzo es que lo hizo bien es que esa vela todo lo que hay aquí en la vela que deja mecha es que está bien hecho es que esto es giro es un clarísimo llegar tarde estamos muy tardíos muy tardíos porque es que ahora el stop se va ya está pues si se va pues le decimos adiós no te puedo decir mucho más sí está chula pero se va se fue adiós se ha ido un poquito y en horario es que llegamos hasta incluso tarde al horario tendría que ser la entrada en 7.19 para entrar en la estructuración horaria tiene mal punto de entrada pero bueno otra estructuración por ejemplo otra que barran estaría bien y oye ¿por qué no? una corrección y que deje algún rechazo en 61.8 de todo este tramo pues sería otra idea desde luego ya ves que esto es comprar o sea hasta ahí llegamos lo que pasa es que ahora el punto de entrada a mí particularmente se me hace carísimo y no es porque lo haga 7.82 sino porque el stop está para este recorrido tan pequeñito el gráfico horario es un 33% lejos eso sí que es caro y si se materializa un hombro cabeza a hombro invertido pues bueno la excusa es comprar por algo pero que nos den un stop algo más pequeño que el mínimo que tenemos no puedo es imposible ser más preciso no puedo ser más fitofonsi mirar una cripto cardano a ver espera a ver si es cardano que cardano a hay que esto que valor tiene que yo no esto me da igual que sea una acción que sea una criptodivisa ni nada yo esto no sé yo ya no sé cazar esto esto para empezar o sea es así es evidente reconozco que tengo mis limitaciones y yo aquí tengo mucho problema no saco no saco nada en limpio que se yo que caiga la mitad y lo veo en una zona cómoda de compra es que no veo nada es que no el gráfico no me está dando mucha pista tampoco así que hay cierta zona de soporte que lo voy a marcar pero cosas peores hemos visto voy a dejar lo único que veo porque no no tengo nada para trazar ni nada es simplemente un movimiento bastante grande al alza no sé cuánto ha subido pero ya el sentido común a mí me dice que después de ver una subida de un 1400 en un rango de en un rango de tiempo extremadamente yo diría que pequeño para ser un 1400 me atrevería a decir que está bien dicho a lo mejor no es el momento de entrada así que o lo vemos por la zona del 19 para tener un stop adecuado o aquí los momentos de gloria puede que hayan pasado que hayan pasado ya no no tengo nada más es que si es que solo fíjate mensual si es que solo hay un un par dos tres meses que ha subido con mucha fuerza que analice no saco ninguna conclusión aquí por lo menos técnica sé que es altista y que en correcciones se puede aprovechar para comprar hemos visto ya algunos movimientos al alta que luego al final se han ido cayendo entonces marco una zona que ahora sería la ideal para mí y ya está alguno que sepa de cristo puede decir pues esta acción perdón este este activo es imposible que caiga por las connotaciones que tiene bla 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 y sepa mucho más y decir que no es que a 20 ahora es imposible yo técnicamente ahora sería la franja vigilar esta del 16 y entre el 20 redondeando sería algo a vigilar si es que hubiera rechazo ya y esa estamos con y esa sí superado los 0 0 1 3 5 me parece que esta la miramos ayer puede ser no me acuerdo me parece que sí es sí vale ya siguiente referencia poder ir a buscar el 0 0 1 6 2 0 0 1 6 1 7 tienes 0 0 1 6 2 que sería la siguiente referencia ya está llega objetivo en corrección es lo que comentamos aquí por tener un stop pequeño cuidado que estamos 0 0 1 0 7 que es que hay que leer todo para ser lo más preciso que es que detrás del 0 0 0 1 ya son raciones de céntimo quiero entender que entendéis la pues eso que esta entiende de irse por debajo del céntimo 0 0 0 2 o sea que esto pues eso son unos precios cuidado que siempre hay un sótano más a la baja sigo manteniendo que esta idea hubiera sido la la más sensata para seguir está estructurado se puede comprar y si la siguiente referencia si que puede ser este 0 0 1 6 2 si es posible es posible pasa que aquí en horario ni se me ocurriría vamos a mi ni se me ocurriría en horario y si se cruza con la media venga adelante pero en diario no metería yo aquí operativa solo por diario por eso marcábamos esta idea que podría ser interesante si es posible ir a buscar el máximo si y urbas el banderín en urbas si me temo que ayer vimos estas dos seguidas más que banderín yo veo el rango el problema del rango que si lo rompe al alza se encuentra con el máximo y si lo rompe a la baja ni me lo plantearía por tal y como está la media de 200 quizás este recorrido si que sería relativamente sencillo entre 0,0214 y 0,0244 y luego sería cuestión de dejar correr el rango se ve más o menos claro la zona de resistencia está muy clara y el soporte también este no lo entendería esta acción no la entendería esta ruptura la baja tiene muy mal sentido técnico porque la media está tremendamente girada al alza y el problema al alza se meten problemas pero bueno tenemos la estructura te da un punto de entrada y te da una salida ya está sin más es un rango un rango que puede romper si seguimos con la continuidad ¿verdad? al alza como no está tan clara bueno a lo mejor en su momento sí que podríamos tener algo más clara esta tendencial para marcar una banderita un banderín mejor trabajamos con el con el rango que es que está muy claro tened en cuenta que estamos en gráfico diario que hay mucha vela ya aquí estamos ya desde noviembre octubre del año pasado y estamos en marzo o sea que el rango lo tenemos sí efectivamente no por la nomenclatura no vamos a discutir como la proyección al alza es la misma llámalo como como quiera sí puede puede romper el banderín por supuesto carlos analizar tu base ex venga superación de 1,62 6 activado estructura para ir a buscar la siguiente referencia que se encuentra en este 1,76 y por extensión 1,97 por impulso media de 200 giras al alza cada vez que se arrimo a la media es una oportunidad de compra positivo con la acción si es que vuelve otra vez por lo que sea a visitar el 1,62 estaríamos en el punto de entrada del impulso vale esta la hemos mirando la hemos ido mirando poco a poco y los niveles también están comentados lo que me temo que esta no la he metido en no no la he metido en los vídeos de de mercado continuo la he metido pero bueno girada al alza precio por encima de la media y estructurada tu base vale la tenía que haber metido la verdad bueno pues esta es sencilla estructurada para arriba Javier ¿puedes mirar Visa? venga hace que no miramos Visa todo el rato buscando compras ¿verdad? pérdida de soporte recuperación este si que dejamos bien marcado el de acuerdo el esquema podría ser una señal de compra ya lo creo está subiendo y esto ya el problema que a mi en máximos no me gusta no me gusta mínimo que pierda media y supere ¿eh? y esto ya pues mira tenemos un primer tramo una corrección un poquito más del 38 y ya podemos trazar una estructura al alza que lo único que nos dice que es una acción alcista objetivo 262 problema yo en máximos no me gusta así que nuevamente la misma receta la misma que comenté aquí que no nos vamos a engañar la misma era que pierda el soporte y lo vuelva a recuperar costó porque ha costado y para arriba y ahora aquí lo mismo la zona de máximos yo las intento evitar ya habría hasta incluso roto yo las evito así que en correcciones bienvenida sea y no me voy a ir mucho más hasta mínimo buscar la media estamos en 224 tiene que caer tiene que caer 207 nuevamente intentar pensar que hay cierto rechazo para pensar en continuidad altista en zona de máximos la idea es que ya las deshecho altista sin duda en correcciones se compra parece que no corrigen y luego se queda algún mes hasta que nuevamente da señal de compra sin duda para comprar y creo que tenemos más cositas nos vamos a quedar con esta que es más pequeña pero el siguiente objetivo 262 y en correcciones está altista hasta que no diga lo contrario esto está para comprar pero me gustaría niveles inferiores y AMD vale aquí estoy espera sí me confundo comentábamos una idea bueno ven que eso es ya hablar muy vale que si el Nasdaq ya recuperaba eso sí lo quería decir bueno aquí hay en horario un techo un no sé qué no sé cuántos esperábamos a ver si limpiaban en el Nasdaq que no quería cazar tanto suelo y la verdad que se está moviendo bastante bien el Nasdaq vamos a verlo y era por si acaso teníamos con el CFD me vale por si acaso teníamos alguna fiesta por aquí abajo vale alguno me preguntó si no sé qué sí sí que parecía que era probable que ya habíamos visto mínimos por esta vela pero bueno como hace mucho que no se operan las probabilidades estas que tiramos de cabeza mejor si supera ya estos máximos este 13.122 ya podemos decir que hemos salido bastante de peligro y si supera los máximos del hombro derecho anula la estructuración del hombro cabeza hombro que está esto es evidente pero de la misma manera que está el hombro cabeza hombro también está la media de 200 diaria hasta la media podíamos hablar y luego ya ver si había rechazo o no ha habido rechazo entonces con AMD sabiendo ya que el índice a lo mejor ya hemos pasado ese sustillo pues tampoco estaría mal trazada alguna idea de compra pero es que le ha dado tiempo a perder la media verlo en zona del 74 si es que el cayer el recuperar es buena señal ver al índice lo que está haciendo es buena señal y aquí a ver cómo metemos el cazo esperamos un poquito a que recupere la media y la convierta en soporte para tener un stop pequeño o esperamos algún tipo de estructura aquí horaria o sea que haya cierto rechazo luego que suba para pensar en compra si se dispara el alza pues bueno cuánto vale aquí la idea de colocar el stop en su sitio compra inmediata si compramos inmediatamente ya el stop tiene que estar en el 73 64 que es un 12% y para ir a atacar máximo a ver si tenemos el 24 ahí va no no que esto no es el máximo este sería el suelo para atacar el máximo 18 se me hace un poco un poquitín injusta la idea tampoco estaría mal la siguiente señal de compra es la superación de máximo entre mínimos que aquí hay que venir con la tarea hecha antes porque vamos la estructura se nos puede ir bastante bastante a la alza siempre y cuando pueda con la media entonces pues quizás no habría que salirse de horario y esperar precisamente a ver si puede con la media media diaria a ver si puede con la media horaria y a ver si la gira y comprar en algún mínimo rebote media horaria y con la sana pero sana y positiva intención de esperar a ver si rompe el máximo entre mínimos para intentar buscar un recorrido al alza interesante así que está bien por asegurar un poco asegurar un poquito esperar algún tipo de estructuración horaria o que media horaria gire ya trabajar en horario pensando únicamente en lo que parece que hay que hacer comprar me esperaría tener un poquito de confirmación porque justo en esta acción un poquitín más arriba tenemos la diaria ¿vale? que a veces hace de resistencia estaría ahora en el 85 a ver cómo se plantea la vida y sería cuestión ya de esperar un poquitín a tener un stop adecuado en gráfica horaria tiene pinta sí genial entre mafre tiene buena pinta rápida ya te digo que no tiene pinta pero no tiene mala mal pelaje la verdad y pensar que mafre todo esto que hay aquí abajo rápida ya te digo pero pensar que todo esto es un hombro cabeza no perdón sí pensar que es un hombro cabeza hombro también pero la superación del 1,79 del 1,80 pensar que es un doble suelo bien aquí va a estar es que es lo sencillo mientras no pierda el 1,5 parece que es una acción de compras se va a parar en todos los sitios que se pueda parar en la zona de resistencia es que esta no está rápida no está precisamente rápida esta ya desde el 9 de noviembre que tenemos aquí la vela ya se quedó más rezagada incluso que el índice el índice crujió tendencial se comió el índice ya hizo cositas y esta se quedó justo por aquí y algunas rompieron muy bien la media y tal y va arrastrando esa debilidad pero el soporte es clarísimo 1,5 que no pierda el 1,5 ya la superación luego podemos trazar otro suelo mayor está bien el nivel clave es 1,5 1,5 sin duda buenas Alberto entre en Infineon entre algo mal venga IFX ¿entraste en qué nivel? que caza de techo pues casi 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 te tragas el techo mucha divergencia yo la sigo yo lo que son las divergencias la sigo el stop sería yo me lo tomaría como algo dinámico a ver estamos en mensual espera que quiero ver es que estamos en zona de proyección que poco me gusta ya espera un poquito vale no hay patrón no hay nada estamos en zona de proyección no es tu mejor entrada te lo digo ya habría que pensarse la entrada en el 34,5 es mucha divergencia pero bueno que no pierda la media no le queda otra la acción es alcista luego no sabemos si van a corregir o no la estructura ya la ha marcado y ya la ha proyectado y ya sería cuestión de que no perdiera la media espera que no veo tu pregunta objetivo 41 o sea que quiere salvar los muebles no porque 41 porque es el 61,8 espera vale o sea que quieres ir a un nivel que así a priori puede ser este pues no objetivo 41 ya es un poquito arriesgado objetivo 40 30 objetivo 40 30 41 no es nada es un número redondo y donde colocaría el stop el stop te lo digo muy en serio que no perdiera la media la semanal no que está lejísimos esto no es bonito el punto de entrada me parece un horror o sea esto va por delante sería bueno que no perdiera la media lo cual es un punto de entrada o sea un punto de salida bastante malo no debería perder ya este 31 porque si no se nos va a buscar la zona del 30 y luego no sabemos si va a rebotar o no así que está centrado en 35,6 vas perdiendo un euro 10 la entrada es mala la entrada es muy mala si quieres arrastrar hasta el 40 20 este bueno tiene cierto sentido que no pierda la media es que está muy lejos de tu punto de entrada es que es básicamente un techo lo que tienes y yo me plantearía que no fuera de pérdidas o que fuera de las pérdidas lo mínimo posible vamos a ver esto en horario bien es buena cosa que recupere la media girada eso está bien está muy bien vale 35 básicamente y está estructurada al alza este nivel 32,64 está más cerca de tu punto de entrada tampoco es bueno que lo pierda sería cuestión de que no empiece a hacer el ganso porque si no te puedes comer la corrección este nivel no es interesante que lo pierda 32,64 y el 31,5 tampoco el stop donde lo pondría yo le daría cierto margen de momento a ver si puede poner el 61,8 este que no es mucho a ver si puede con la zona del 35 si no saldría en breve me empezaría a plantearme la vida si pierde el 32,64 y el último stop sin duda en 31,55 o depende del volumen que haya comprado a lo mejor digo pues puede aguantar hasta 30 hasta la zona esta del 30 que si la media hace de soporte tira que te va no sé cuánto has comprado si vas con mudo o no el punto de entrada es muy malo es muy 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 malo es una proyección sabemos que hay probabilidad a que caiga semanalmente la última vela nos ha quedado una la bonita le daría margen a ver si recupera el 35 y empezaría ya a pensar un poquito mal 32,60 31,55 vale vale uco como dijiste es que ha roto como dijiste perdón lo he dicho con ese creo que si ahora que ha roto el 12 cerra aparte y espera que corrija nos vamos ya directamente a por el 18 no 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 ya digo de que me estás hablando no 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 de hecho quieto aquí de cerrar parcialmente ni de coña no 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 para arriba no 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 o nos va bien o nos va mal ya está no no hay más no no arriba arriba con todo esta no se cierre no joder que le está costando la vida aparte de que le está costando la vida luego se la vamos cerrando bueno de que no es rápida la acción pero sabemos donde nos metemos pero si luego le quitamos la única gracia que puede ser que funcione bien bueno gracia bien llamarlo como sea no 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 de ajustar esta ni hablar esta no se ajusta esta que vaya para arriba eeeh eeeh iremos con todo es que la entrada quieras que no la entrada es muy buena podría haber sido mejor alguno siempre caza al suelo yo no sé como lo hace vale nunca lo dice cuando cuando abro la operativa pero la entrada me parece bastante bastante buena esta vamos con todo o sea seguro o sea na ya le vamos a meter algo a ver si sale eeeh vale perfecto es la misma acción venga pues perfecta hola un segundo hola alberto hacía que no te pedía un análisis hola guillem josea na ya uco vale hola guillem eeeh has estado desconectado haces bien hay que desconectarse un poquito ngnms ya se está has entrado en 30 oh que bien mira que abonente estas son las lo que pasa que luego es caro pero bueno si sale y compras y tal esta es una señal de estamos en diario esta misma esta señal esta esta velita ya solo aquí ha dicho señal de compra y se ha disparado ahora que nadie se le ocurra guillem está en 30 oh que bien eeeh que quieres hacer escucha esta si que parece es que no hay más pero hay mucha divergencia en el mac esta si que parece que se puede ajustar un poquito salvo que te haga ilusión y decir eh que es medianamente nueva no he cazado el 20 pero he cazado un buen punto de entrada y querer tirar lo máximo posible pero si quieres ajustar el máximo por definición porque es zona de máximo tampoco estaría mal o incluso ya en tanto no hay mucha diferencia está muy bien está muy bien muy bien está muy bien la entrada ahí me atrevería a decir me pierdo luego con los porcentajes eh 30 30 y pico no has dicho 30 y medio está muy bien es un recorrido muy rapidito a ver si luego te lo van a a ver si te lo van a quitar estamos muy cerquita de resistencia si quieres ajustar de tal manera que no sea pérdidas eh estaría muy bien o ajustar algún tipo de ganancia no estaría nada nada mal eh se puede trazar la estructura la siguiente ¿por qué no? o decir mira voy con todo y me no pienso tocar nada hasta que llegue a 45 29 tienes esa es otra opción desde luego con el punto de entrada que tienes intenta no cerrar todo eso sí intenta dejar correr algo a ver si tenemos el premio aquí punto de entrada ya te digo no me gusta para entrar ahora de nuevas no me gusta pero tu punto de entrada es muy bueno entonces respira toma la decisión tú de forma eso pues de forma tranquila de forma pausado y es buen momento ya es buen momento de ajuste y decir pues mira pues yo decido ahora en zona de resistencia cerrar todo yo decido cerrar parte yo la quiero dejar quieta y voy a ir a 45 coloco el stop en el punto de entrada y que no sea pérdida decide porque está bien lo único que te puedo lanzar es el siguiente nivel 45 pero te digo que yo ahora si estuviera fuera y me dirían tienes que ir a por la estructura yo con este MAC no entro o sea que hay que venir con la tarea hecha de antes está muy bien que no sea de pérdidas sí que sería perfecto Graciela perfecto no me acuerdo que sí vale ya buenas tardes hola Manuel Humanis a ver cuánto tengo termino ya verdad termino ya en breve Humanis yo es que la sigo y como la sigo pues es que esto es lo que lo que hay mira cómo está el indicador mira cómo está el estocástico y estamos en justo en la zona de resistencia el punto de entrada ahora me parece de los peores no tiene por qué corregir no todas las divergencias funcionen funcionan pero yo esto te lo digo el punto de entrada yo la sigo y yo aquí no entro hay que que es lo más cómodo ahora para mí verlo corregir esta zona pues me gusta 7 y medio coincide con un máximo con la media verlo corregir desde máximo a ver si limpiar un poquito no estaría mal el punto de entrada ahora para mí es un no sigo siempre la misma norma no meterme en máximo máximo cuando hay una divergencia de estas características y ya está dado más señales de compra el impulso el doble suelo el otro doble suelo ahora es buen momento pues no hasta que este 9 y medio se convierta en soporte nada parece que es de comprar parece que es de comprar es el momento de entrada ahora adecuado yo diría que en humanis no vale perfecto a ti que era sí vale vale un poquito más abajo ahora es que es zona de resistencia o esta zona se convierte en soporte pues tiramos para pensar ya tendríamos un máximo un mínimo pues bueno ya se tiene otra cosa pero ahora de buenas a primeras no man man c hola aberto el otro día o stk si se puede considerar un venga vamos a ver cuando tengáis duda que no es por nada pero cuando tengáis duda no adivinéis intentar ver si se puede ver y si no no está muy justo no nos vamos a engañar hombro cabeza hombro está muy justito muy justito apenas hay hombros aún a mí las estructuras me gustan más y se ven de forma clara no hay una línea de cuello clara me puedes decir mira esta es la línea de cuello pero está muy justito muy justito sea lo que te refieres pero muy justito verdad yo no lo consideraría el hombro cabeza hombro de todas maneras o si hubiera tenido aquí un mínimo más claro pero no no si hubiera tenido este recorrido más la cabeza por decirlo de alguna manera y luego se hubiera visto solo un poquito de hombro dice pues mira hay un mínimo aislado bueno pero de todas maneras me parece que no va a ser mala cosa comprar pasa que es que es riesgo porque da la sensación de que ya hemos visto los mínimos pero es que veis esta es otro 30% es que se va muchísimo el stop con respecto al del viernes nadie sabe si va a ser soporte o no más o menos se podía medio intuir la vela del viernes pero ahora estamos muy lejos entonces no queda otra me esperara una media horaria para tener un stop pequeño y continuamos aquí para para ir a buscar el 112 ya está es que no hay más aseguramos no cazaremos el movimiento desde abajo pero no asumimos un stop tan lejano no sea que ahora continúe con la música bajista con esta vale así que misma receta para todas o algún tipo de estructura que no sabemos si puede haber alguna corrección luego lo sube y podemos trazar alguna estructuración con alguna vela más horaria independientemente parece que es de compra pero es un poquitín tarde un poquitín tarde llegamos es que el stop se va mucho y pues Alberto yo compro y como está la media aquí le coloco el stop en 68 bueno ya oye ya otra cosa es está bastante más cerca el stop pero bueno te la juegas un poquito bueno pues yo se lo pongo un poquito más abajo vale bueno cuanto más margen le demos un poquito mejor quizás está para comprar sí, sí se entiende perfectamente pero no sé yo Alberto talgo punto de entrada y stop esta la la miramos esta mirada de hoy no pasa nada punto de entrada gráfico diario hay una zona que es clarísima la es que zona 482 la superación de 482 mejora el técnico y aquí es bastante claro un hombro cabeza hombro y con 482 objetivo en 5.52 media 200 girada al alza precio por encima de la media nivel clave 482 el la estructura grande no nos vamos a engañar la estructura de oír a buscar máximos es buen recorrido habría que poner el stop ¿eres Antonio? no ah campelún campelún habría que trabajar con un stop dinámico que no perdiera la media para no darle el último stop que está muy lejos en 3.7 sería interesante que se quedara haciendo el memo por aquí no mucho pero para que se acerque la media y que finalmente rompa el 482 que realmente cuando mejora el técnico sustancialmente ¿vale? y tener una media ya cerquita el stop vendría con la media que no la perdiera de forma muy clara y en última instancia si rompe 482 el stop de la estructura está en 3.68 perfecto la corrección que nos podemos comer es ah hola Edu como he puesto dos fotos ahora exactamente no sé lo que es así que luego te respondo en en por escrito ¿vale? no te voy a poner ahora nada luego te respondo por escrito porque al poner dos fotos ahora no veo la miniatura bien la más gracias por el análisis dos preguntas ¿en tu cartera tienes valores para corto plazo y otras para largo o siguiendo el técnico continuamente sin entrar en términos de plazo o de permanencia no tengo a ver hay hay alguna que estaba clara que se iba a quedar se iba a quedar está claro como Almiral Almiral ya estaba es que estaba escrito desde el primer momento que cuidado que si sale la cosa bien irá para largo no porque ya tenía en mente ir a buscar el máximo sino porque rapidita no es si yo ahora me metiera por ejemplo en Veolia también sé que iba a ser lenta seguramente lo digo porque están las analizadas si yo ahora me metiera en Mafre da la sensación de que también va a ser una acción lenta esto hasta ahí llego las sensaciones no se operan y luego a lo mejor hemos visto doble suelo que ha tardado un año en hacerlo y otras veces han tardado dos semanas la misma cantidad de porcentaje de acción no lo no sé no tengo esa permanencia hay alguna en cartera que me hubiera gustado que fuera mucho más rápida rápida en el tiempo en hacerlo bien o mal te lo digo desde aquí sí pero bueno pues es que esto es lo que hay al final acabas el mercado hace lo que le da la gana y al final acabas teniendo paciencia si es que no hay más entonces no no pero alguna sí que se intuye desde luego por ejemplo Almira ya te digo rapidita no va a ser mafre no tiene pinta de que ahora vaya como un cohete esto es así pero parece que son seguritas algunas pero eso que van lentitas lentitas y hay otras con estructuraciones grandes que posiblemente vayan bien pero que también que sean lentitas y es que esa permanencia no no tengo no tengo plazo de permanencia no me caduca no sé si tenéis algún producto que caduque que tengáis que renovar la compra pero yo no tengo permanencia no ahí tenemos ahí están las cosas puedes analizar adobe por favor pues vamos a ver adobe no no tengo margen temporal o sea esto esto es así no no vale ya va recuperando ojo que poca vela hijo bueno vamos a ya tenemos algo ojo que no me apasiona por la por la media que tenemos aquí media no podemos decir que esté bajista del todo lo de que bien marcamos algunas ideas y como no entrar en en ruptura de tendencial sino en superación de máximos es generalmente buena idea adobe el hecho de que haya recuperado el nobleo un segundo cuando se pegan los números verdad aquí 451 y medio el soporte el hecho de que lo haya de que lo haya recuperado es buena señal pero si nos vamos a un gráfico horario tenemos aún la media giradita a la baja eso ya no es buena señal sin más podríamos trazar un fibo de mínima máximo y pensar que mientras no pierda para darle un stop relativamente cercano mientras no pierda 431 se puede ser positivo yo aquí dada la cercanía a la media diaria a lo poco claro que ha sido con la recuperación del soporte este 451 ahora está siendo un poco más claro con la apertura y con la media girada a la baja horaria y con la media diaria me esperaría quizás un poquitín que ahora claro es que este no es cierre es que esto ya es apertura necesitaríamos un poquitín más asegurar que esto por lo menos a última hora asegurar que lo ha recuperado un poquitín más le ha dado tiempo a empeorar le ha dado tiempo a empeorar media no está alcista y a ver qué hacemos por aquí a ver en horario otra vez es que tenemos aún es que América eso pues hace un par de semanas América en general sufrió Nasdaq también algo más y aún estamos ahora pues no sabemos qué es lo que va a pasar alguna ya sí que empieza a querer mejorar pero está realmente hasta que no veamos el cierre para por lo menos ver la recuperación del soporte perdido se me hace un poquito prematuro entrar aquí en compra sería un esperar un poquitín sería un esperar si se dispara la alza en línea recta pues adiós no parece que sea el escenario pero sería esperar un poquitín a ver si da algún tipo de pista y la primera sería la recuperación del soporte recuperación de esta zona de soporte sería importante en diario creo que sea un poquito mejor espera que si no no se ve me falta pues eso hoy hoy me falta un poquitín de información no puedo no puedo ser nada preciso pero nada la más no te puedo ayudar casi nada no te puedo ayudar mucho que esta franja debería superarla toda en sí estos 25 dólares sí hasta ahí llego lo que pasa que luego se va el stop se iría muchísimo entonces en horario esperar un poquito y lo mínimo que habría que pedir sería la recuperación del soporte y una jugada algo arriesgada pero si recupera a media horaria sería algo mejor poder colocar un stop en 437 que entonces ahí ya tendría un sentido técnico mejor que el que te pueda tener ahora que es adivinar muchísimo para ver si consigue cerrar el soporte o no y Miguel ¿qué opino salir de Inditex y Engie? bueno salir de una porque sí y entrar en otra porque sí ¿no? vale es un poco abstracta la pregunta porque no sé si si estás comprado desde niveles inferiores y dice ya lleva buen recorrido de doble suelo y ya venga ya vale que a lo mejor que sé yo y me quiero cambiar a otra que tenga otro potencial recorrido mayor al de Inditex vale lo entiendo por ahí de momento Inditex no ha terminado proyectar objetivo 3180 sería un nivel de decir bueno pues hasta que hemos llegado ya lo que ocurra me importa poco con la acción y Engie todavía no ha recuperado no ha recuperado efectivamente no ha recuperado la entrada inmediata ahora en Engie ahora yo no ¿quién eres? Miguel no mira la salida de Inditex dice pues mira voy con beneficio y cierro y ya está pues si lo corrigen vuelvo a entrar no sé qué vale bien respetable tu dinero no sé que ahora venga la corrección y qué sé yo pues perfecto pero la entrada ahora en Engie no ahora exactamente ahora no espera tendría que recuperar el 1242 si me dices quiero tener liquidez cierro Inditex que por lo que sea porque si lo has decidido así y punto o porque tengo otras mejor o tengo otras peor que quiero dar margen lo que sea lo que hayas pensado y quiero entrar en Engie en Engie por lo menos que te recupere el 1242 soporte y media ahora no y vale como te quedas del último como es la última pregunta te lo voy a contestar en que veas el último porque te va a dar mucho tiempo a no entrar en Engie espero que no a ver si mañana no tengo pregunta ha entrado en Engie exactamente en 1210 y bueno si oye si quieres cerrar porque si y entrar en otra pero espérate en Engie que recupere el 1242 y si no otra puede ser si es que sale es que se ha parado de 61.8 a 61.8 si vuelve a limar esta zona y me dices quiero entrar en Engie en 1130 si da poquito stop esto básicamente entonces eso es otra cosita vale porque si sale esta puede salir muy bien que lime en el 61.8 un poquito y decir mira aunque solo me vaya de aquí de este mínimo a máximo muy bien por ejemplo pues esa es otra vale entonces la entrada inmediata ahora en Engie no vale luego te lo escribo entonces me he quedado con Edu que exactamente no sé qué acción es luego te luego lo veo con el con el contexto vale pues ya está pues ya hemos terminado pues muchísimas gracias gracias a todos por vuestras dudas y nos vemos ya mañana mañana con más dudas y con el directo de por la noche un saludo y hasta la siguiente siguiente ¡Gracias!